La subprefecta Saray Mantía se pronunció sobre el poco interés que muestra la Municipalidad Digital de Magdalena de Cao para gestionar los carnets respectivos de Conadis para las personas con discapacidad de esta jurisdicción, perdiendo así diversos beneficios que se obtiene a través de este carnet. Es lamentable, porque no hay ninguna respuesta de aquellas personas, aquellos pobladores, que no en necesidad para poder ser otorgados su carnet de Conadis, entonces hasta ahora no hay respuesta. Y los pobladores que se han ido y que yo he avisado, no hay una respuesta alguna. Y ellos necesitan en realidad el carnet. Ellos están impacientes obviamente debido a esta falta de respuesta, debido a esta inoperancia por parte de funcionarios de estar encargada. ¿Cuántos son los beneficiarios actualmente? Los beneficiarios son tres, solamente contamos con tres. Con una persona discapacitada y dos niños con síndrome de Down. ¿Qué podría entonces hacer usted a la invocación hacia la autoridad de DIL, hacia los funcionarios de la Municipalidad? Que den una respuesta inmediata. La campaña fue realizada por el señor Beto Angulo. El 28 de noviembre del año 2019. Y hasta ahora no hay respuesta. Los beneficiarios se encuentran impacientes. Para que puedan ser atendidos, ya que pueden ser beneficiarios y ser atendidos en cualquier centro de salud de una manera inmediata. Y también a la hora de viajar. Solamente enseñando su carnet, ellos no pagan pasaje. Reafirmar su compromiso como su prefectura de Magdalena de Cao en bienestar del pueblo. Claro, estoy a disposición del pueblo, de los pobladores del distrito y de los siete anexos. Siempre que cualquier duda, para poder ser ayudado, yo con mi persona, acercarse juntos con ellos a la Municipalidad para que puedan ser empadronados y puedan ser beneficiarios de cualquier programa. Muy bien. Muy bien.